Fernando Cepeda, columnista del debate. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se encuentra delicado de salud. No es grave, nos confirman los doctores, sin embargo, él se encuentra delicado y ha dejado de estar en el hospital donde se encontraba desde hace casi una semana. Como es sabido, el presidente municipal dio positivo en el examen de localización de detección del coronavirus y fue hospitalizado aquí en Mazatlán, en el Hospital La Marina. Él, junto con su esposa, también fueron atendidos porque también dio positivo. Junto con él, los dos, también se dijo que por lo menos unos ocho funcionarios municipales cercanos al presidente habían dado positivo al coronavirus. Y las versiones, además, son todavía más delicadas. Hay otros funcionarios municipales que se han practicado el examen y que han dado positivo, incluyendo algunos trabajadores de oficinas que también fueron enviados a que se hicieran exámenes. Y, al parecer, hay varios que arrojaron positivo. En este momento, el inmueble que ocupa el Palacio Municipal, el gobierno municipal, es realmente un peligro para la salud de quienes trabajan ahí y de quienes acuden a realizar algún trámite. Es necesario, quizás urgente, que las autoridades de salud comiencen a sanitizar ahí las instalaciones del Palacio Municipal para ir limpiando y para darle seguridad y tranquilidad a los trabajadores y a las personas que por algún trámite acuden ahí a ellos. El presidente municipal decidió, por sus pistolas, abandonar el hospital donde se encontraba. Él solo se dio de alta y se fue a seguirse cuidando en su casa. Sin embargo, el día de ayer nos comentaban que tuvo que ir de vuelta al hospital a realizarse unos exámenes. El químico no está bien de salud, debe de entenderlo. El químico tiene coronavirus y, como tal, debe de recibir la atención que se necesita. De lo contrario, se corren riesgos de que estas cosas se compliquen y que su salud se ponga en riesgo. Sin embargo, le corresponde al presidente municipal tomar esa decisión y él decidió ya quedarse en su casa para ahí tratarse donde nos dicen que en su casa se montó un cuarto médico con equipo para seguirlo monitoreando. Pero definitivamente no es lo mismo, porque en otra circunstancia, en un hospital, estaría las 24 horas sujeto a revisión. Creo que el químico está equivocándose nuevamente porque primero está su vida que la de un cargo público que es de tres años, es pasajero. Y pues la vida no se puede poner en riesgo, no se debería de poner en riesgo por un cargo público, que en verdad esos son pasajeros y que pues la vida vale más. Una cosa buena, una noticia positiva se dio a conocer el día de ayer cuando el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo que en Sinaloa había comenzado a bajar el nivel de los contagios. Qué bueno, porque los sinaloenses estamos preocupados. Muchos, muchos todavía seguimos al pie de la letra las indicaciones de mantenerse en casa, de guardar la sana distancia y de que solamente salga uno de su casa para lo más indispensable. Es un anuncio importante porque nos da cuando menos la esperanza de que esto, esta pandemia, de que esta película de terror que estamos viviendo llegue a su fin y que los sinaloenses comenzamos poco a poco a integrarnos a la normalidad. Por hoy es todo y muchísimas gracias.